a sólo 600 metros del batarún que vimos en el vídeo de la semana pasada llegamos al batbo lo único que tienen que hacer es cruzar el río chao praia con un barco que les va a cobrar tan sólo 5 bat una ganga hola gente como andan seguimos en bangkok tailandia y hoy vinimos al bat po el lugar tan famoso de tailandia donde recuesta al buda que ven ahí atrás mío ya tenemos el ticket así que nos vamos a meter y vamos a ver por qué es tan famoso este buda el bat po es uno de los templos más antiguos de bangkok fue construido en el siglo 17 antes de que bangkok se convirtiese en capital de tailandia tras la caída de ayutthaya durante la guerra contra birmania en 1767 la nueva capital de siam se trasladó a bangkok en 1782 comienza la dinastía chakri que aún sigue gobernando en la actualidad en esa época el rey rama primero ordenó en 1788 la completa remodelación del templo bat po más tarde fue el rey rama tercero quien ordenó la construcción de la actual buda el impresionante buda reclinado está completamente recubierto de pan de oro y créanme que más allá de lo que vean en este vídeo este es uno de los casos en el que verlo en vivo y en directo es más espectacular de lo que se puede apreciar es una figura alucinante con increíbles detalles y prácticamente encaja milimétricamente en el templo ya que sólo queda lugar para los dos pasillos para recorrerlo caminando una vez rodeado el buda en uno de sus laterales verán 108 vasijas dispuestas en fila se trata exactamente de 108 porque ese número es un número sagrado ligado a varias religiones orientales y según la tradición da suerte dejar caer una moneda en cada una de esas vasijas las monedas se adquieren allí mismo y sirven más allá de las creencias para ayudar al mantenimiento del templo el buda reclinado es una de las imágenes más icónicas del budismo representa a buda entrando en el nirvana y es sin lugar a dudas y como ya se habrán dado cuenta el mayor atractivo del batpo más allá de eso el templo tiene más de mil imágenes diferentes de buda sus paredes están decoradas con diagramas inscripciones budistas consideradas patrimonio de la humanidad por la unesco y todo esto son condimentos extras que hacen que visitar el batpo sea una parada obligada si vienen a raigar el horario de visita es de 8 a 18 30 y está abierto todos los días del año mi recomendación es que si quieren visitar el templo sin demasiada gente lo hagan temprano o casi al cierre que es cuando menos turistas suele haber la duración de toda la visita es de alrededor una hora pero claramente todo depende del ritmo de cada uno el precio de la entrada cuesta 200 baht que es aproximadamente 6 dólares y más allá de que algunos sitios muestren que cuesta 100 el precio ha aumentado así que vayan preparando 200 si es que quieren visitarlo bueno gente acabamos de salir del batpo espero que les haya gustado el vídeo a mí personalmente me sorprendió muchísimo el duda sabía que era así gigante pero cuando lo tuve frente a mis ojos la verdad que me pareció mucho más grande de lo que lo había visto así que nada espero que les haya gustado suscríbanse nosotros vamos a comer algo y seguimos dando vueltas acá por las calles de irlandia nos vemos la próxima